Voy a decir, ¿y por qué no la Comisión Nacional de Hidrocarburos? Sería la primera pregunta. Hay cuatro organismos reguladores sumamente técnicos, que es la CRE, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, el IFETEL y la COFESE. ¿Cuál es la diferencia? La Comisión Nacional de Hidrocarburos y la CRE no se eligen los comisionados por examen de oposición, como sí lo es el IFT y la COFESE. Yo presenté una reforma constitucional para evitar que pasara lo que nos pasó con los comisionados de la CRE, que no tenían idea de los conocimientos básicos para poder ser comisionado. Fue una vergüenza lo que pasó con las comparecencias de estos comisionados. No saber qué es el SENACE, no saber qué es un certificado de energía limpia, no saber qué era la CRE, que es el organismo del cual iban a ser parte. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Pues que el presidente tomó control de la CRE y han tomado decisiones realmente vergonzosas. Por ejemplo, se pospuso la entrada de combustibles limpios, que tenían que haber entrado en 2020, el diésel y el trabajo contenido de azufre, que son 15 partículas de contenido de azufre, y el actual combustible contiene hasta 500. Esa decisión la tomó la CRE en lo oscurito. En menos de 10 minutos dictaminaron y pospusieron la entrada en vigor por cinco años de los combustibles. ¿Para qué? Para favorecer a Pemex. Nunca se pusieron a pensar en los ciudadanos que estaban afectando con esta decisión. La semana antepasada tomaron la decisión de subir las tarifas de interconexión para los de autobasto eléctrico sin ningún diálogo, sin ninguna consulta, que va a afectar, pues obviamente, a todas aquellas empresas que exportan, quizá la saque de competitividad. Y el problema cuál fue? Que se hagan oscurito, que no se debatan. La COFESE y el IFT son los organismos más autónomos, más independientes. Le han dado la certeza a la inversión en estos ámbitos de telecomunicaciones y de competencia económica. Me parece que lo que se quiere es desaparecerlos para hacer lo que se ha hecho con la CRE y con la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Esto sería un golpe tremendo para la confianza de invertir en México. No habría garantía de que haya un árbitro imparcial en caso de una controversia. Entonces, por supuesto que esta reforma requiere mayoría calificada y yo no veo al bloque opositor votando algo que es en contra de la competencia económica, en contra de la confianza a la inversión en nuestro país. Entonces, sí me parece terrible. Me parece que lo único que se quiere es seguir desapareciendo instituciones para tener un control totalmente autoritario.